bueno bienvenidos a una nueva super guía de rata bboy les recuerdo suscribirse al canal de youtube denle like a los vídeos y si estás recién empezando te recomiendo suscribirte a la alianza escuelita cápsula corp o vamos por más de mjj o la nueva alianza que haciendo crecer más a la red torre de karim estas tres alianzas son sin requisitos para los chicos que están recién empezando los esperamos bueno qué tal bienvenidos una vez más con otro vídeo de la guía rápida mi nombre es el rato bboy desde argentina red de alianzas voy a mostrarles red de alianzas escuela obviamente voy a mostrarles hoy cómo armar un equipo de defensa en guerra con un booster de ataque el booster de ataque recordamos que es un potenciador enemigo el cual le va a dar un 10% de ataque cuando se active o sea cuando la carga que tiene el enemigo se llegue a su máximo poder se va a activar volver a cero y va a volver a recargarse recordamos que este efecto es acumulable por cada vez que se active va a ser un 10% bueno qué hacemos primero que nada nos vamos al campo de batalla vamos a poner editar información para poder vamos a marcar acá vamos a sacar para poder editar el equipo no arrancamos de cero bueno recordamos que siempre decimos que principal esto cuando ustedes no tienen héroes de tres estrellas que los equipos de defensa se arman en un asalto no en guerra en un asalto de la siguiente manera formación pirámide o flecha le decimos por lo menos le digo yo es el más fuerte en el medio los más débiles en la punta y siempre uno de cada color bueno porque es esto porque como la mayor combinación del tablero se producen en el medio entonces todos los mayores atacantes van a ir al jugador del medio que es el que tiene tres fichas para ser atacado nosotros recordamos tienen una porque lo va cubriendo siempre del medio al siguiente lo cubre el otro y el siguiente lo cubre lo que pasa cuando eliminamos el del medio bueno que un espacio vacío y los siguientes jugadores que están en las puntas tienen ya no un espacio sino dos de ataque qué pasa con este espacio que queda en el medio bueno todas combinaciones que mandemos al medio van a recargar el poder de nuestro maná mucho más fuerte entonces de esa manera mandar combinaciones al medio es lo más recomendable porque el maná se carga más fuerte en la guerra no porque si bien esto sigue siendo todo correcto el problema es que cada combinación que mandamos al medio carga la barra que tenemos arriba con el booster que en este momento es un 10% de golpe entonces eso nos va a jugar en contra entonces que lo que tenemos que hacer en este momento primero tenemos que armar un ataque que un equipo que pueda digamos mantenerse vivo el mayor tiempo posible porque porque si bien nosotros vamos a tener un ataque de booster que nos vaya a seguir ayudando lo bueno es que el ataque el equipo dure que dure lo mayor cantidad de tiempo posible entonces hay dos maneras de hacer esto una es digamos vamos a hacer un equipo con todos los curadores que tenemos no por ejemplo tenemos a este acá vamos a poner este acá vamos a ver tenemos acá el mona acá vamos a poner este acá y a ver otro curador que tenga por acá a ver si tengo alguno más creo debo tener bueno y vamos a poner un golpeador digamos rápido esto sería un buen ejemplo de equipo para todos los que tengan muchos curadores de nivel bajo y no tengan héroes altos de cuatro o cinco estrellas pueden poner varios curadores lo ideal en este caso que recomiendo yo que pongan si ustedes pueden y digamos no tienen jugadores no tienen héroes de cuatro estrellas a su máximo o los tienen pero están recién nuevecitos y ustedes están en una alianza digamos bastante nuevo o sea que no se enfrentan con jugadores de niveles treinta y pico cuarenta y por ahí ese estilo bueno yo les recomiendo que pongan un cura dos curadores si es que los tienen un potenciador por ejemplo en este caso vamos a poner a wukong que potencia el el golpe y voy a poner a sabina acá edmon y haga edmon y voy a poner a este violeta como ven él no hace falta tener un héroe de cada uno de de cada color que hago yo trato de poner primero los héroes de mayor rango que tengo y fíjense por ejemplo este es de maná rápido este es de maná rápido también y golpeador son golpeadores fuertes de maná rápido tengo acá a wukong que me potencia como poner listo y guardar aplicar para mostrar más fácil tenemos a wukong que nos potencia el ataque y además tiene muy buena vida tiene buena defensa no así que sirve pongo al tasar que si bien no tiene buena vida y no tiene buena defensa pero tiene un muy buen golpe es un ejemplo no lo que estoy dando y a un curador entonces recordamos tengo un curador para todos tres golpeadores directo de carga de maná rápido y un potenciador eso sería un buen ejemplo que otro ejemplo sería bueno otro ejemplo que podría hacer es poner a otro potenciador o poner otro golpeado rápido o en este caso que voy a hacer voy a poner a este curador pero este curador lo voy a poner en el medio para que me cure estos dos como ven el héroe que puse en el medio no es el más fuerte de hecho todo lo contrario en este caso es el más débil vamos a ver si tengo algún otro que esté un poco más fuerte como vemos no de mi gusto por lo menos a mi gusto no tengo ningún otro más fuerte esto sí pero este es de maná lento y este es de maná promedio no me interesa así que voy con esta defensa esta es la defensa que yo voy a utilizar tengo al más débil en el medio porque porque si me lo matan en el medio voy a tener tiempo durante el tiempo que vayan golpeando le al héroe este del medio de que se vayan cargando el poder de los demás y se vaya cargando a la vez también el la carga de aumento de poder o sea el booster de la guerra bueno esto es una idea ustedes pueden buscar poner un curador tres golpeadores directos de maná rápido y un potenciador o poner dos curadores y tres golpeadores directos la idea es que ustedes busquen entre los héroes que tengan el equipo que crean conveniente que vaya a aguantar más tiempo quizás va a haber algunos enemigos que los puedan matar rápido que los maten rápido a su equipo en la guerra y otros que no la idea es que ustedes busquen la forma de cómo utilizar ese booster a su favor y que el equipo dure nada más por el momento esta es la parte de cómo se arma el equipo espero que les haya servido espero haberme explicado lo mejor posible recuerden si están buscando alianzas están recién comenzando los recuerdo tienen lugares en este momento en cápsula corp la alianza escuelita como hacen para buscar la alianza bueno miren ustedes van alianza las pestañas alianzas ponen acá cápsula corp ponen buscar y acá tienen a cápsula corp university perdón no sé ya no se están copiando no puedo creer la gente como como está empezando a copiar pero bueno tienen acá cápsula corp university que es esta es nuestra alianza mil copas y después tienen a cápsula corp cápsula corp escuelita con ese cápsula corp escuelita así que bueno ya tienen acá para poder unirse hay espacio en este momento no pero bueno no tiene trofeos necesarios nada generalmente siempre hay alguno que entra y ocupa un lugar pero nos damos cuenta los cápsula al cabo del día que no es del todo activo así que recordamos la escuelita es para aprender si no tienen también torre de encarín y vamos por más estas tres alianzas escuelitas y después tener a cápsula corp university mjj y sus investibles y came house así que bueno los esperamos espero que les haya gustado el vídeo un saludo hasta la próxima mj 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 mj